Buenas gente, otro viernes, otra vuelta al varo, el mismo está en el repetidor Strata en la tierra y lo que ha traído el día de las fichas para todas las plataformas. Ay yes, ahora puedo decirlo. Vamos a ver qué ha traído. Bueno, sin comentario, como siempre digo, sin comentario. A ver, esto, opcional, esto ya ni siquiera diría que es opcional, es al pedo. Esto lo consiguen de los Eidolons, esto viene bien para la escopeta, la gente que usa escopeta y le gusta la escopeta, esto le viene bien. La Veritux para maestría, cosméticos, un diseño, recuerda que esto es un diseño, un glifo, la Green Lock para maestría también, como siempre digo, como un mínimo para maestría, saquense estas armas. La colección está buena, está decente, para maestría y para usar, está buena. Potenciador, decoraciones para el orbitador, para el cut drive, una skin para armas, un efímero, y ya solamente skins para armas, un glifito y ya está. El día de la fecha, pobrete el varete, pero bueno, no importa. Entonces la recomendación, destrozar y las armas, el resto todo completamente opcional está en ustedes si sacárselo o no. Y bueno gente, sin más que agregar, me despido, un gusto que me hayan huido y hasta luego.